El Cuerpo de Bomberos de Melilla activó el pasado domingo un simulacro de rescate y evacuación de heridos en un accidente de tráfico simulado en el descampado tras la Jefatura Superior de Policía y colindante a la Plaza Multifuncional. Este ejercicio se celebró justo un día después de la multitudinaria marcha por Carlos Huilín, un ciclista melillense que murió atropellado por un conductor que triplicaba la tasa de alcohol el pasado 5 de marzo. La simulación formó parte de las actividades programadas por las Jornadas de Puertas Abiertas que se celebraron el sábado en el Parque de Bomberos de la ciudad y recreó el choque de dos vehículos y la evacuación de sus ocupantes. Los bomberos también llevaron a cabo el rescate de un obrero que se encontraba colgado de una cornisa en un edificio cercano a la plaza. El principal objetivo de estas dos prácticas fue mostrar al público que los bomberos no sólo apagan incendios, sino que también desempeñan labores mucho más complejas, como fue la evacuación de heridos en accidentes de tránsito o el rescate de personas en circunstancias extremas, como fue el caso del obrero que colgaba de las alturas. ¡Gracias!